Menudo momento estamos viviendo. Somos testigos de la mayor revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Una transformación sin precedentes. Y de la que el sector de las telecomunicaciones puede obtener un gran valor. Un tiempo que abre las puertas a un nuevo mundo de oportunidades de negocio. Y nosotros estamos liderando este cambio. Nuestras redes se están preparando. Redes softwareizadas. Basadas en la nube. Virtualizadas. Inteligentes. Bajo demanda. Escalables. Sostenibles. Unas redes preparadas para el futuro. Las redes abiertas son un nuevo ecosistema de innovación que divide la red en microservicios programables y abiertos para desarrolladores a través de portales cloud. Las redes abiertas son un puente entre la tierra y la nube. Un superordenador cognitivo descentralizado. Un complemento natural para los hiperescaladores. Un acceso instantáneo a nuestras capacidades de red para desarrolladores. Pero esta no es solo una revolución técnica. Es una tremenda oportunidad de negocio. Las redes abiertas nos permitirán impulsar un crecimiento rentable y sostenible, generar nuevos modelos de ingresos, optimizar el capital y abrir la infraestructura a nuestros socios. Lideramos el cambio para impulsar una industria telco más relevante.